El Ártico, un mundo prístino hecho de hielo, que es el hogar de especies que no se encuentran en casi ningún otro lugar, pero en estas profundidades heladas, lejos de la luz, hay seres que casi nadie ha visto nunca. Criaturas pequeñas y grandes, coloridas y extrañas, algunas son ciegas, pero todas están llenas de vida. Pero aquí abajo, donde reina la oscuridad, juegan un oscuro juego, monstruos en las profundidades, fríos e imprudentes. Monstruos llenos de codicia, recorren el fondo del mar en busca de una necesidad inventada. Listos para acabar con la vida, como si no hubieran mañana. Y una vez más, es la humanidad la que no muestra piedad en nombre de las ganancias. Nos estamos hundiendo y demasiado bajo. Noruega quiere extraer minerales del fondo marino del Ártico. Ayúdanos a detener la minería en aguas profundas y a proteger el Ártico. Firma y dona, contigo podemos lograrlo.